El bosque de San Pedro se erguía majestuoso, un reino de verdor y misterio que se extendía kilómetros y kilómetros, envolviendo al pequeño pueblo en un abrazo de sombras y susurros. Sus árboles ancianos, con sus ramas entrelazadas, parecían custodiar secretos milenarios, y entre sus sombras danzantes se ocultaba una presencia temida y reverenciada por igual, el pombero. Los lugareños hablaban en voz baja sobre la criatura que habitaba en las profundidades del bosque, una entidad oscura y misteriosa que acechaba entre los árboles, protector de la naturaleza, pero vengativo con aquellos que se atrevían a dañarla. Decían que el pombero se manifestaba a través de un helado silbido que estremece todo tu cuerpo, y significaba que algo de lo que estabas haciendo no era de su agrado, y pobre de aquellos que no hagan caso a sus advertencias. Generalmente amanecen golpeados, perdiendo el sentido del lugar y el tiempo. También que aquellos que tenían la desgracia de verlo, quedaban marcados para siempre, sus mentes consumidas por la locura. Martín y Pablo eran conocidos en todo el pueblo, por pasar mucho tiempo cazando pájaros por pura diversión, que luego ni siquiera comían. Siempre ignoraron las advertencias de los adultos para realizar estas actividades, argumentando que era algo que le causaba mucha emoción y que tales cosas como el pombero no existían. Una noche llegaron muy lejos. Convencieron a Sofía de adentrarse a cazar en el bosque. A excepción de otras veces, ahora lo harían de noche. Tal vez la intención era que Sofía se asustara y quedaran como los hombres que no le temen a nada. En fin, buscaban cualquier cosa a la que le pudieran disparar. Decidieron adentrarse en la oscuridad armados y con linternas, ignorando todas las advertencias que habían escuchado desde niños. La luz de la luna apenas penetraba entre ramas, creando un juego de sombras y luces que parecía cobrar vida propia. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el bosque estuviera esperando en silencio, observando a los intrusos que se aventuraban en su dominio. ¿Estás seguro de que deberíamos estar aquí? Preguntó Sofía, mirando a su alrededor con nerviosismo. No me gusta este lugar. Martín, el más osado del grupo, se rió y le dio un golpecito en el hombre. No seas supersticiosa, Sofía. Es solo un bosque. No hay nada que temer. Pablo, que se mantenía en silencio, miraba a su alrededor con cautela, sintiendo la inquietud crecer en su interior. Había algo en el aire, algo que le hacía sentir que no estaban solos en el bosque. Ahí, de pronto, algo interrumpió el silencio. Era un carpincho, que corría asustado a escucharlos acercarse. Inmediatamente los hombres empezaron a perseguirlo, dejando un poco atrás a Sofía, que lo seguía como podía. Mientras perseguía al animal, y cuando ya estaban a solo unos pasos de darle un tiro seguro, este desapareció de la nada. Los dos amigos confundidos al presencial tal escena, se quedaron en silencio por varios segundos. En eso llega Sofía junto a ellos, pero estos simplemente terminan diciendo que el animal se les escapó. Aunque ellos sabían que no podía desaparecer de la nada a la distancia que le llevaban. A medida que avanzaban, los amigos comenzaron a escuchar un susurro suave, que se filtraba entre los árboles, como si el bosque estuviera hablando en un idioma desconocido. Sofía se aferró al brazo de Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, y evitar que estos desconsiderados hombres la abandonaran nuevamente. —¿Escuchan eso? —susurró con la voz temblorosa. —¿Qué es? Martín y Pablo intercambiaron miradas nerviosas, pero trataron de mantener la calma. —Deben ser solo los sonidos del bosque —dijo Martín, aunque su voz traicionaba una leve inquietud. —No hay nada de qué preocuparse —dijo. —Pero el susurro persistió, envolviéndolos en una atmósfera opresiva que parecía crecer con cada paso que daban. A medida que avanzaban, las sombras se cerraban a su alrededor, como si el bosque estuviera vivo y los estuviera observando con ojos invisibles. De repente, Martín se detuvo en seco y levantó la linterna hacia adelante, iluminando una figura oscura entre los árboles. —Miren —exclamó con la voz entrecortada. —¿Qué es eso? —Una criatura bajita y negra se erguía entre ellos, con un sombrero de paja sobre la cabeza y ojos brillantes, que los miraban con intensidad. Sus ropajes andrajosos ondeaban al viento y su presencia parecía llenar el aire con una energía oscura y perturbadora. Sofía soltó un grito de terror y se afarró con fuerza al brazo de Martín, mientras Pablo retrocedía lentamente, sintiendo el miedo a apoderarse de su corazón. —¡Es el bombero! —susurró, con la voz temblorosa. —Nos hemos adentrado demasiado en su territorio. Martín agarró el rifle que llevaba al hombro, preparándose para cualquier eventualidad, mientras el bombero los observaba en silencio, sus ojos brillando con una intensidad siniestra. De repente, la criatura oscura se lanzó hacia adelante con un grito gutural y los amigos retrocedieron instintivamente, sintiendo el pánico apoderarse de sus mentes. Corrieron a través del bosque, con el bombero pisándole los talones, sus sombras danzando a su alrededor como un ejército de pesadillas. A medida que avanzaban, el bosque parecía distorsionarse a su alrededor. Las sombras y los susurros envolviéndolos en una espiral de locura y terror. Sofía tropezó con una raíz y cayó al suelo, sintiendo las garras del bombero acercarse peligrosamente. —¡Ayúdenme! —gritó mientras el bombero se cernía sobre ella, con una sonrisa malévola en el rostro. Martín, corriendo hacia ella, pero antes de que pudieran alcanzarla, el bosque se estremeció con un estruendo ensordecedor, y todo se volvió oscuro. Cuando Sofía recobró el conocimiento, se encontraba sola en medio del bosque, rodeada por un silencio sepulcral. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de la culpa y el terror en su corazón. Miró a su alrededor, buscando a sus amigos, pero no había rastro de ellos por ninguna parte. Martín, Pablo, ¿dónde están? Susurró con la voz entrecortada por el miedo, pero solo el eco de sus propias palabras le respondió, y el bosque permaneció en silencio, como si hubiera devorado a sus compañeros y los hubiera condenado a vagar por siempre entre sus sombras. Sofía se adentra en la oscuridad del bosque, sintiendo el peso de la culpa y la locura sobre sus hombros. Sabía que nunca volvería a ser en la misma después de aquella noche, que el bombero había dejado su marca en su alma para siempre. Y mientras caminaba entre las sombras del bosque de San Pedro, escuchando los susurros que la seguían a dondequiera que fuera, supo que nunca más volvería a escapar del terror que la acechaba en la oscuridad. Sus amigos desaparecieron desde aquella noche. Ella quedó traumada, sintiendo culpa por lo sucedido y con una preocupación que le atormentaba en sueños. Meses después, confirma lo que ya sabía. Esa noche había quedado preñada de la criatura.